Del 14 al 22 de marzo en el Costa Rica Tenis Club se llevará a cabo la edición 18 del Costa Rica Bowl. Este torneo mundial de tenis a nivel juvenil reunirá importantes jugadores de 35 nacionalidades distintas. Además de la calidad acostumbrada en sus anteriores ediciones, este año la organización promete novedades y grandes sorpresas. Este es un torneo de grupo 3, es el único que hay en toda nuestra región. Es la edición número 18 y esperamos este año poder dar una sorpresa con Julián Saborío, que yo espero que llegue a las semifinales o a la final del torneo. El Costa Rica Bowl cuenta con el aval de la ITF International Tennis Federation y la Federación Costa Ricense de Tenis. Los más de 400 jugadores y las jugadoras que participarán en el certamen podrán ascender en el ranking juvenil ITF, gracias a los 60 puntos otorgados al primer lugar o a los 45 para el segundo puesto. El joven tenista costarricense Julián Saborío con 17 años será el mayor exponente de este país, donde se prevé una dura disputa por ser el mejor de Centroamérica en la competencia del año. Yo siempre en mi generación, los centroamericanos los ganábamos, sí competíamos bastante fuerte contra Guatemala y El Salvador, como usted lo dijo, y había algunos otros de otros países que jugaban bastante bien, siempre logramos sacar la victoria, pero bueno, sí siento que en las generaciones de abajo viene un bloque de jugadores de Centroamérica bastante fuerte, con mucha posibilidad. Desde 1999 la organización de esta competencia es total responsabilidad de Costa Rica Tenis Club, gracias a las experiencias acumuladas, la Junta Directiva y la Gerencia General del Club lograron establecer un grupo muy estable de colaboradores. Es importantísimo que hayamos podido lograr en tantos años de organización un nivel de participación mundial importante y ha sido un éxito, cada día se consolida más el torneo y por eso esa invitación que usted hace, pues yo la extiendo también a todos los hermanos centroamericanos y latinoamericanos y del mundo que quieran seguir acercándose al Costa Rica Bowl del Tenis Club. Por primera vez en la historia, paralelo al torneo se realizará una feria con estantes de patrocinadores, comidas y conciertos con grupos costarricenses.